Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, no quiero causarte dolor. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, que yo soy un bellaco. Me pegué y te perrie, me miraste y te grajeé, me respondiste, si lo hiciste, no te opusiste ni me detuviste. Pa'l model me seguiste, hasta home te lo metiste, te bloqueaste y te envolviste, te enchulaste pues te jodiste. Tienes razón, yo soy un palgo de corazón, y no lo niego, me voy a fuego, yo te lo meto y te veo luego. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, no quiero causarte dolor. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, que yo soy un bellaco. Te enamoraste, que mal te va, tienes con show, pa'l carajo te va, arranca, aquí no hay chance, para el romance, solo te doy hasta que me canse. Después de ti, hay muchas más, cogerte en serio, eso jamás, que tú creías, que te quería, ay por favor no hagas que me rías. Y ya tú sabías de mi historial, muchas mujeres y paricial, yo que eres linda y sentimental, solo eres otra nada especial. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, no quiero causarte dolor. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo, pero no me hables de amor, que yo soy un bellaco. Déjame decirte algo, de corazón. Mira esta, muchacha tranquila, esto es 21 Plus, música para los dos, deli, el alma secreta, artility, hi. Déjame decirte algo, quizás yo sea un palgo. Última hora, mai, te conocí, el mismo día te di, así que no me hagas con esa mierda. Dígame, dígame.